El ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo y actual contendiente al título de los semipesados del CMB, Oleksandr Bosdick, informó en una reciente entrevista que inició un acuerdo para enfrentar en junio o julio de este año al vigente campeón interino del peso supermediano, el mexicano David Benavides. Como dicen, no hay humo sin fuego. Me han hecho una oferta, les he dicho que sí y ahora empiezo a trabajar para conseguirlo. No hay mucho más que pueda decirles. Esto empezó ayer e inmediatamente dije que sí, manifestó Bosdick en una entrevista reciente. Respecto a la fecha de la pelea, manifestó lo siguiente. Quiero volver a ser campeón y luchar por la posición obligatoria. Es increíble. Y luego iré por los cuatro cinturones. Es perfecto. Supongo que será un combate por pay-per-view, pues Benavides es uno de los nombres más importantes que existen en el boxeo. El duelo será en junio o en julio. Al ser cuestionado sobre que Benavides aparecía en la lista de posibles rivales para Saúl Canelo Álvarez en mayo próximo, Bosdick se mostró seguro de que no será así. No veo por qué me harían una oferta si van a pelear con Canelo. No tiene sentido. Canelo va a pelear en mayo. Nosotros pelearíamos en junio o en julio, señaló Bosdick. Sobre cómo se imagina el combate, Alexander dejó claro que está consciente de que será una batalla complicada. Será una pelea dura y un desafío muy duro. Benavides es un gran peleador. Todavía va a ser muy grande en el peso semipesado. La gente lo llama el monstruo por una razón. En 168 libras se ve enorme, pero será más grande que yo incluso en las 175 libras, apuntó Bosdick, quien suma solo una derrota en 21 combates y acumula 16 triunfos por la vía rápida.